De pequeña aprendí la historia del amor a Dios Aún no sé por qué murió por mí No vi la historia de verdad Y aún no puedo comprender por qué se dio a la cruz así por mí Y ahora me pregunto por qué tuvo que sufrir Mi vida no será igual, su sangre derramó al venir Todo para mí, todo para mí Más que una historia, una historia de amor Hecha para mí Él es vida en mí El aire respiro que sustenta mis pies Eres vida en mí Todo para mí Viviendo en tiempos de maldad Yo más y más encuentro que difícil es vivir La vida aquí Quiero decirle al mundo que Jesús mi vida transformó Y que a ellos puede Él sanar también Yo cada día entrego Mi corazón a Él Quiero vivir por Cristo ya Jesús en mí Otros puedan ver Todo para mí Es más que una historia Una historia de amor Hecha para mí Él es vida en mí El aire respiro que sustenta mis pies Él es vida en mí Mi Cristo no vea Mi Cristo no vea Mi vida de ayer Él me perdona Él me perdona Fiel yo seré Tu modo para mí Es más que una historia Una historia de amor Hecha para mí Hecha para mí Todo para mí Es más que una historia Una historia de amor Hecha para mí Él es vida en mí El aire respiro que sustenta mis pies Él es vida en mí Todo para mí Él es vida en mí Tú eres todo para mí Oh Cristo Todo para mí Tú hiciste todo para mí Él es vida en mí Todo para mí Él es vida en mí Él es vida en mí Él es Casey Gracias por ver el video.